Y aquí estamos ante la estatua del Inca Pachacutet, este Inca de 4 metros que se encuentra señalando la nueva plaza de armas de este distrito, una plaza de armas bastante moderna que ya prácticamente está llegando a su parte final. La obra debe ser entregada la próxima semana, pero ya está prácticamente cercana al 100%, solamente faltan algunos retoques, colocar las maderas en las bancas, parte de áreas verdes y culminada, esta plazuela grande que tiene ahora este distrito de Pachacutet. Obra que ejecuta el gobierno regional de Ica, mejoramiento de la plaza de armas de Pachacutet, monto de inversión 3.441.000, ejecución por contrata, plazo de ejecución 150 días, que justamente ya está en el término, ejecuta el gobierno regional de Ica. Y aquí notamos en primer plano, la efigie del Inca Pachacutet, y lo que presenta esta nueva plaza de armas. Aquí notamos un alambique, lógicamente en tamaño mucho más grande de lo normal, es uno de los atractivos que ofrece pues esta nueva plaza, con su respectiva, asemejando lo que es la Chirana, y con su respectivo puente, y lo que aquí presenta pues esta obra, que ejecuta el gobierno regional de Ica. Estamos con el alcalde, ya va quedando esta obra la plaza de armas, señor alcalde. Sí, un saludo cordial a toda la población del distrito de Pachacutet, definitivamente aquí la remodelación de la plaza del distrito de Pachacutet, ya ven un avance significativo, con ejecución presupuestal del gobierno regional de Ica. Así es, bueno, esta plaza de armas ya está a punto de terminar, pero tiene una alegoría especial, si nos puede explicar. Sí, el aspecto temático es una alegoría al cauce de la Chirana, en la que nace el extremo sur-oeste, de lo que simboliza la bocatoma de los molinos, pasando por el bosque de piedras en Parcona, llegando al distrito de Los Aquijes, donde hay una alegoría a las bodegas vitivinícolas, llegando a este extremo de lo que corresponde al distrito de Pueblo Nuevo, donde se menciona la parte turística del Tacaraca. Claro, una especie de portales ahí. Sí, esa justamente, y termina en la chulpa central con el monumento al Inca Pachacute. Señor alcalde, volviendo al tema de la obra, ¿había algunos problemas con parte de la estructura, que inclusive tuvo que ser demolida? ¿Ya se arregló? Sí, hubo un...